¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas tardes. El gobernador del estado, Roberto Sandoval, cortó el listón inaugural de unas canchas de multiservicios en Jalisco, Nayarit. Aquí en Jalisco, el gobernador dijo que sin duda con el rescate de estos espacios para que jóvenes no caigan en adicciones, es algo que está constatando que el gobierno de la gente quiere trabajar por los jóvenes. Vamos a escuchar lo que dijo ahí el mandatario estatal. El día de hoy, el gobierno de la gente ha bajado los índices de violencia en más de un 85% a nivel regional, hablando de Sinaloa, hablando de Jalisco, hablando de Michoacán, hablando de Colima, de Guanajuato, de Querétaro, de San Luis Potosí, de Zacatecas, de donde nos toca la zona regional de México. Nayarit es el único estado donde los índices de violencia han bajado. En todos los estados, los índices de violencia han desgraciado. Hace dos años, hoy el gobierno de la gente, junto con los municipios y junto con todos ustedes, está dando muestras de que es su responsabilidad y compromiso, que es lo más importante. Ahí el gobernador del estado dijo que se invirtieron más de cuatro millones de pesos en estas canchas y sobre todo dijo que unidos el gobierno federal, el gobierno municipal de Jalisco, con el presidente municipal Heriberto y sobre todo con el gobierno del estado, pues se pueden lograr muchas cosas. Muchos jóvenes contentos de ver estos espacios, que antes era una cueva de lobos, así lo comentó el gobernador, ahora puedan servir para esparcimiento de muchos jóvenes en esta ocasión del municipio de Jalisco. Jalisco